bueno ahora ya tenemos ya las tres filas en color negro ahora vamos a continuar con el color amarillo vamos a hacer aproximadamente seis filas serían 1 2 3 4 5 6 filas pero vamos a ir este vamos a hacer una fila todo en punto sobre punto sin ninguna disminución ni aumento ya a partir de la segunda fila en amarillo vamos a ir disminuyendo los puntos bueno vamos a empezar a hacer con el color amarillo esta fila vamos a hacer en punto sobre punto hasta finalizar la vuelta bueno vamos a empezar a partir de esta segunda fila en amarillo vamos a hacer una disminución acá una disminución a ver una disminución y vamos a hacer cada 10 medio punto de cada 9 medio punto vamos a hacer a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y le hacemos otra disminución así vamos a repetir hasta ir completando esta fila bueno acá antes de finalizar la vuelta ya hemos completado los 9 medio punto y me han quedado acá tres puntos restantes igual los dejo en punto sobre punto no pasa nada cuando a veces nos sobran esa cantidad de punto bueno así ahora acá para que no se cierre mucho vamos a hacerle una fila en punto sobre punto una fila más en punto sobre punto ahora en esta fila le vamos a hacer todo en punto sobre punto punto sobre punto hasta completar esta vuelta bueno hasta ahí vamos tres filas hemos hecho la primera punto sobre punto la segunda macho las disminuciones y la tercera en punto sobre punto ahora vamos a hacer la cuarta fila también le vamos a hacer en punto sobre punto para que para que la pancita de este personaje este no quede este muy este grande o sea se tiene que ir achicando esta parte va tomando forma más angóstica hacemos hacemos en esta fila en punto sobre punto o sea que sería con esta fila sería 1 2 3 4 esta sería la fila número 4 en punto sobre punto bueno ya tenemos ya hemos completado la fila número 4 ahora vamos a empezar la fila número 5 en esta si le vamos a hacer otra vez disminuciones vamos a hacer 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 y vamos a hacer disminución así vamos a hacer cada 10 medio punto una disminución hasta completar esta vuelta bueno acá miren acá yo ya completé a partir de la disminución a partir de la disminución a partir de la disminución que hice en esta parte he completado los 10 medio punto cada 10 medio punto una disminución he hecho en esta fila en esta fila o sea cada 10 medio punto una disminución bueno acá como nos ha sobrado esta cantidad de puntos tenemos vamos acá 1 2 3 4 5 6 7 7 7 entonces lo vamos a hacer acá con esto serían 11 y serían 12 13 13 y acá lo vamos a hacer una disminución ya que esta fila se ha comenzado haciendo punto sobre punto así y vamos a cerrar esta fila con los puntos que nos han quedado listo así es como nos va quedando esto ya se va achicando un poco ahí y esta es la fila número 5 que hemos completado 1 2 3 4 5 ahora vamos a continuar con la fila número 6 con la fila número 6 vamos a hacer punto sobre punto a ver tenemos que ir viendo así así y vamos a hacer una fila más de disminución cosa que se vaya achicando más porque ya tenemos que cerrar este cuerpo ya 2 tenemos 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 una disminución y así esto vamos a repetir hasta completar esta vuelta ya acá he finalizado casi he finalizado la fila número 6 con las cada 10 medio punto una disminución bueno acá pasa que nos han quedado 1 2 3 puntitos bueno acá lo vamos a hacer con la disminución bueno ahí está ahí tenemos ya los las 6 filas en color amarillo ahora vamos a vamos a hacer la siguiente franja en color negro que serían de 3 filas 1 2 3 filas empezamos con la fila en color negro vamos a hacer así bueno ahora comenzamos haciendo estas filas van a ser en punto sobre punto al menos la primera fila y vamos a ir viendo si nos hace falta más disminuciones para ir achicando este cuerpito esta fila al menos va a ser todo en punto sobre punto este muñeco estos muñequitos por lo general yo los hago así todo a cálculo no tengo patrón yo los voy este formando le pongo aumento donde le hace falta y disminuciones también de la misma manera donde le hace falta y así voy dándole forma a estos muñequitos así hasta completar esta vuelta en punto sobre punto color negro en punto sobre punto en punto sobre punto en color negro vamos a seguir con esta segunda fila en color negro en punto sobre punto hasta completar esta vuelta bueno ya tenemos hasta ahí la segunda fila en color negro ahora continuamos con la tercer fila también en punto sobre punto en color negro en punto sobre punto así hasta completar esta vuelta bueno ya tenemos ya las tres filas en color negro ahora acá vamos a continuar la primera fila la vamos a hacer en punto sobre punto en color amarillo continuamos con el color amarillo esta fila vamos a hacer en punto sobre punto en color amarillo así hasta completar esta vuelta bueno en esta parte tenemos cinco filas así ya tenemos ya una fila en punto sobre punto que sería esta la que yo acabo de hacer acá bueno ahora a partir de la segunda fila le vamos a ir haciendo disminución otra vez vamos a empezar vamos a empezar con un medio punto uno y serían dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho y hacemos una disminución esta fila vamos a hacer cada ocho medio punto una disminución esta fila vamos a hacer cada ocho medio punto una disminución hasta completar esta fila vuelta bueno acá yo ya me quedo con los ocho medio punto y la disminución y acá me quedaron uno dos tres cuatro cinco cinco puntos entonces esto lo vamos a hacer así uno dos tres uno dos tres cuatro cinco 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 seis y acá lo voy a hacer una disminución así como nos tiene que ir quedando ya se va cerrando ahora en la siguiente vuelta voy a hacer una disminución que vamos a hacer voy a poner igual la marquita acá donde inicia la vuelta bueno en esta vuelta acá nos habíamos quedado con una disminución ahora acá hacemos así uno dos tres cuatro cinco seis siete una disminución uno dos tres cuatro cinco seis siete una disminución así vamos a repetir hasta completar esta vuelta bueno hemos finalizado esta vuelta con los con la disminución y siete medio punto y acá teniendo en cuenta de que acá se ha hecho la disminución en esta parte más o menos con esta fila entonces igual lo vamos a hacer acá así y vamos a cerrar esta vuelta bueno hasta ahí tenemos una dos tres tres y acá tenemos una dos tres cuatro cinco 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 filas entonces nosotros tenemos acá una dos tres filas nos faltan dos vueltas más bueno continuamos haciendo las disminuciones en esta fila que sería la vuelta número nueve aquí tenemos una dos tres sería la vuelta número cuatro en esta vuelta número cuatro vamos a hacer cada seis medio punto una disminución ya tenemos acá un medio punto tenemos dos dos tres tres cuatro cinco seis y una disminución así cada seis medio punto vamos a repetir cada seis medio punto una disminución repetimos en esta vuelta dos tres cuatro tres Gracias.